Estoy representando a la marca Meritor, la cual es fabricante de ejes, frenos, cardanes. La situación actual de la marca Meritor con la marca International es preferencial en el tema principalmente del soporte post-venta. Ese soporte se divide en varias etapas, una es entrenamiento, asistencia técnica y visita a clientes. Meritor tiene una garantía muy establecida, la cual su trámite es muy fácil, de un flujo muy rápido, en la cual nosotros asistimos directamente tanto al dealer como a la flota. Esa actividad se remonta a hacer actividades de prevención, capacitación y solución de algunos problemas que pueda tener el producto. Meritor en su momento prioriza con ciertas mecánicas de trabajo con los operadores, con los técnicos y con la parte de ventas de unidades. Este es el soporte que Meritor ofrece en todo el ámbito del producto Meritor, ejes delanteros, frenos, cardanes y diferenciales. International como tal es parte del negocio de Meritor como socio comercial, en el cual tenemos necesidades mutuas de crecer el producto y crecer en el mercado de Latinoamérica. Así como la asistencia personalizada en la región con concesionarios y con personal de la planta, Meritor e Internacional tienen su blog de información en línea con la parte del web de Juan Rueda. Ahí van a encontrar información tanto de literatura técnica, comercial, asistencia, tips, en la cual se combinan las ideas entre Internacional, Juan Rueda y Meritor. Y ahí van a encontrar cuestiones de requerimientos y necesidades que al cliente le van a satisfacer todas las necesidades técnicas en campo del producto Internacional y obviamente del producto Meritor. Con Internacional y Meritor juntos, estás en marcha siempre.